Hola, 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 mi gente bella, preciosa, como han estado en este día de hoy, bienvenidos al video del día de hoy, los estoy saludando aquí desde mi recámara, y ahorita estoy aquí en mi área de maquillaje, hoy trabajé, como siempre, pero nada, mi nombre es Isabel Pavón, bienvenidos al video del día de hoy, yo sé que he estado muy ausente por aquí, pero he tenido mucho, pero mucho trabajo, seis días a la semana, pero quiero mostrarles, así de que estoy unsighted, estoy emocionada por esta nueva temporada que es otoño y ya viene navidad, así de que no nos podemos perder esos videos de decoración, los videos de compra, los recorridos por las tiendas, los blogs, ustedes saben, esto es lo que a mi más me encanta, esta temporada de otoño, en este día de hoy les traigo un video, un video de compras para este otoño 2022, así de que quédese, véngase, no se me vaya a ir, que yo sé que le va a gustar, tómese su cafecito, su tecito, su botella de agua, no sé, menos Coca-Cola y menos es algo que le va a dañar, ok, así de que, bienvenidos, quédense. Bueno mi gente bella, yo estuve decorando para en verano y hice muchas cosas en verano, la cocina quedó preciosa, la entrada de la casa, mi sala, el comedor, el baño, mis recámaras, todo quedó bonito, pero no lo pude grabar, solo lo decoré, pero no lo pude grabar, así de que, en este día de hoy vamos a empezar con algunas compritas que yo ya tenía hechas y para traerles el, como les diré, para recomendarles pues estos productos, son una vacu, es para lavar alfombra y la otra es pues una vacu regular, pero es LG, eso está excelente, yo la recomiendo, está excelente, usted no necesita tenerla en un cable, usted no necesita nada de eso, pero esa, esa vacu está excelente, así de que, déjenme un segundo, ahorita se la voy a mostrar. Bueno mi gente, es esta, aquí tengo la caja, te la voy a mostrar, es esta, es una Samsung, no recuerdo el precio, yo creo que le subí un video de que andábamos en Lowe's con mi esposo, así de que, creo que costó como 400 o 300 dólares, no sé, algo así por el estilo, y está excelente, es algo que me encanta porque no, no como un cable, solo pongo a cargar las baterías y, vámonos, y si aspira de una manera excelente, si se las recomiendo, y bueno, tiene esta, es la vacuum, trae muchas partes, mi esposo ya la estuvo armando, porque estuvimos este, él lo estuvo, aspira, como se llama, limpiando algunas partes de mi, de aquí de mi alfombra, le voy a decir algo, está el sí y el no, pero hay cosas, pues más que todo la, la compramos por mis conejas, por las conejas, porque pues ya mi otra conejita estaba un poquito enfermita y, hay veces que no le alcanza como que ir a, al lugar donde ella hace sus, sus necesidades, y a veces se ha hecho, sí quita la mancha, pero, la cosa es, cuando, a, le das vuelta a las, las alfombras o no sé lo que sea, no, no limpia muy bien, pero ya no la pudimos realizar, pero, de todas maneras, pues está bien, ¿verdad? esta es, bien así, trae esto, yo les voy a enseñar, les voy a mostrar aquí más, aunque más cerquita, trae, es aquí donde va la, donde va toda la, la basurita que, que se va, pues acumulando, que se va aspirando, eh, esta es la batería, esto se, se destraba de aquí, miren, aquí está la batería, trae también algo para, para ponerla, para poder cargarla, y, pues, solo vengo, le engancho aquí, aquí tiene, las funcionamientos, para prenderla, esta es la mínima, tiene la más, no, tiene la mínima, y tiene la máxima, y esto es excelente, ahorita se la voy a mostrar, miren, ahorita les voy a mostrar, y, pues, y, pues, bueno, mi gente, ya tenemos como tres meses con ella, y si les recomiendo, pues, miren, uno de los cojines que estuve, consiguiendo en este año, fue este hermoso, miren, este hermoso, cojín, este color verde, me encanta, como el color verde que ando en mis preciosas uñas, entonces, voy a estar colocando, este cojín, lo agarré para acá, para mi recámara, voy a estar nuevamente, pues, ya lo puse en verano, pero no les hice el video, será para el 2023, será para el 2023, así de que voy a estar poniendo este color, este color, tiene como beige, tiene verdecito, anaranjadito, que son, el color naranja, pues, es este, que es el color tradicional, así de que a mí me encantó, otra de las cosas, otra de las cosas que estuve agarrando en Hobby Love, fueron estas bellas flores, no quise comprar como de calabazas, porque en realidad, tengo muchas anaranjadas, pero no, en la sala, estas son para las, para la sala, en la sala, tengo un color de cojín, que escogí, como en color doradito, contrae naranja, verdecito, y así como este color, que es un color, mostaza, entonces voy a estar eligiendo estos colores para, para mi sala, y estuve agarrando estas dos, estas dos, en Hobby Lobby, todo está, ahorita en Hobby Lobby, todo está como al 50% de descuento, si usted va ahorita, todavía está, ya está hasta todo lo de Navidad, así de que hay que apreturarnos con todo esto, porque ya en septiembre, a finales de septiembre, yo quito todo esto, yo voy a poner mi árbol, yo lo quise poner ya el otro mes, pero ya lo tengo encima, ya el, estamos, creo que, no sé si es esta semana o la otra, es a, a, primero de septiembre, así es de que, ya tengo más o menos, como, como ya voy a organizar todo, ahorita solo estoy esperando, estuve comprando muchas cosas en Amazon, que luego les voy a hacer otro jaúl, ahorita por lo tanto, solo les voy a mostrar las cosas que estuve comprando, para ahorita, para otoño, una de las cobijitas que estuve comprando, también fue esta sábana, en color verde, me encanta, porque esto está bien suavecito, y para este frío, miren, va a estar excelente, excelente, estuve también comprando estos cojines, que también le dan al, al cojín este, vean, a ver ustedes, vamos a hacer la combinación, así, vean, si le da, y miren que bonito queda este color, este color verde está precioso, el color, tengo el significado de los colores, bíblicamente, en color naranja, como este que ando, significa alabanza, así, de que, el verde lo voy a buscar, porque yo sé que lo tengo, pero no sé dónde, y luego les traigo el dato, así, de que, estos verdes son dos, los estuve agarrando en Marshall, estos dos, en Marshall, vean, así, creo que estos estuvieron costando los dos, como casi, 25 dólares, la cobijita estuvo costando 19.99, ustedes saben que ahorita ya todo, pero todo subió de precio, todo, exageradamente, pero nada, mi gente, gracias a Dios, que tenemos trabajo, y que Dios nos puede bendecir, verdad, para nosotros mismos, y para bendecir a otros, verdad, porque es más provechoso dar, que recibir, así, de que, yo cada día en la mañana me levanto, y digo, Señor, a quien puedo bendecir en este día, a quien quieres tú, que yo bendiga en este día, no solamente puede ser con dinero, puede ser con una palabra de aliento, usted no sabe qué problema, qué circunstancia está pasando una persona, por eso sea amable siempre, porque usted no sabe qué persona está peleando batallas día con día, así, de que, como siempre les he dicho, aporten, aportemos amor, siempre, donde quiera que vayamos, verdad, y dando, y no mirando a quien se da, porque es más satisfactorio dar, que recibir, así, de que nada, el tema de hoy no es del dar, pero yo lo sé, porque el Espíritu Santo me está diciendo que diga esto, pero bueno, bueno, quería mostrarles esto, porque es algo de que, ay no, me encanta, verdad, así de que vamos a estar decorando mi recámara en color verde con naranja, van a ver qué bonito va a quedar, va a quedar precioso, y estoy esperando algo de Amazon para el baño, y también va a quedar nice, podemos, no hay necesidad de gastar tanto, con lo que tenemos, podemos, lo que pusimos el año pasado a un lado, ya le he dicho, rotar la decoración, para no poder gastar, estuve yo comprando algunas cosas, en la True Dollar, también fui a la Night Night, pero a la Night Night no compré nada, el año pasado estuve recorando mi recámara en rosita, pero hoy lo voy a decorar en verde, este color aporta vida, a mí me encanta, mi, no sé, pero este color me ha gustado, como ya les dije anteriormente, el color de mis preciosas uñas, que este es un verde bandera, como el de México, bueno, continuamos mi gente, en la True Dollar yo estuve comprando esta calabacita verde, que se despegó ahí, pero yo le puedo poner, si me pongo un problema, estuve comprando también estas calabacitas en color verde, quiero hacer una corona, y esta otra también, el tiempo avanza, estuve comprando así esto, pero esto lo quiero como, para guardar aquí en mi área de maquillaje, guardar las, mis esponjas con las que me maquillo, estoy agarrando esta otra persona, tengo muchas, tengo muchas, pero no he sacado todavía la decoración, la tengo afuera, no afuera pues, pero la saqué, pero no, ahorita no la he mirado, estuve comprando esta tabla en ros, esta me costó 5.99, me costó este detalle que está aquí, en color doradito, verdad, estuve en Hobby Lobby, también estuve agarrando estas, estas cucharitas, también estuvo costando 4.99, pero esto ya fue como las compras que estoy haciendo en el verano, pero no le hace, quería mostrarles, estuve comprando estas hermosas cucharitas, que son a medidoras, miren, y todavía tienen aquí lo de Spring, pero como de todas manera las tengo ahí, y ya las quiero poner, pues si, miren que bonitas son de madera, y estas estuvieron costando 11.99, creo que también estaban al 40% de descuento, también estuve comprando en Marshall, ahorita, así voy a dejar todas estas compras, porque no, son compras que ya tenía, estos cepillitos, que son para lavar los, nosotros le decimos en mi país popotes, ustedes yo creo que le dicen, a mi país, perdón, le decimos pajía, ustedes le dicen popotes, estas, y traen silicón aquí en la punta, estuve comprando también estos lentes, miren que bonitos, me costaron 5.99 en Marshall, y me gustó, me gustó porque este color negro se ve elegante, quiero, quiero como, hacer algo, no ahorita, tal vez fuera el otro año, pero dije, me lo voy a llevar, y luego pues, lo tengo ahí como que, verdad, ya listo para alguna decoración que yo quiera, también estuve comprando este libro de Magnolia, lo estuve comprando, yo sé que esto es como para, no sé, por cualquier ocasión, porque hay muchas recetas que ella trae de Magnolia, es un libro que me ha gustado muchísimo, 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 miren, estuve comprando otros tres libros más, no sé si en este Jaúl o en el otro se los muestre, verdad, miren, me encantó, otra cosa que también estuve comprando, fue esta hermosa, ah, miren, es una tabla, pero dice eat, como comer, verdad, la voy a estar también poniendo en la cocina, estoy incorporando muchas cosas de madera, porque me está encantando todo esto, todo lo de madera, así, todo natural, verdad, también estuve comprando este libro que es de esta mujer, yo tengo, es de la Pioneer Women, esta, y esta es una, es una libreta para planificar, miren, que bonita, yo sé que no son los colores de ahorita, porque estas son compras retrasadas que ya tenía, pero esta me encanta, porque a mí, las que no saben, me gusta leer y me gusta escribir, si es de que me ven, ah, me gusta leer mucho, me gusta, es algo que yo amo, leer, cuando leo me siento, no sé, me inspiro, me gusta, y me gusta escribir todo, todo lo que hago, lo que planeo, lo que quiero hacer, lo escribo, lo medito, lo repito, y pues al repetirlo, todo lo que nosotros leemos con nuestra boca, tiene que tener poder, entonces estuve comprando este librito, este lo estuve comprando en Walmart, no recuerdo cuando me costó, la verdad, no, no lo recuerdo ahorita los precios, disculpen, si consigo el link, pueda que se los deje, también estuve comprando esta, la estuvimos comprando a Las Vegas para mi cumpleaños, cuando me llevo mi esposo, y pues yo me como que me identifico con ella por las pestañas, porque yo no puedo vivir sin maquillaje, no, o sea, a mí me encanta maquillarme, y aquí tiene silicón, y es así como para todas las temporadas, y también en Marshall, estuve comprando este, es como para cuando uno está cansado, esto se pone aquí así, en el cuello, aquí, es esto, huele rico, huele rico esto, y también trae su respectivo aceitito, que es de lavander, y es un para ponerle a las almohadas, o sea que esto es para cuando yo me vaya a dormir, ponérmelo un poquito, relajarme, me encanta, es un set, que venía así, miren, es un set, me costó como 15.99, y aquí tiene, traía también el spray, también estuve agarrando estos ganchos, ganchos, no sé como le llaman ustedes, nosotros le llamamos ganchos, hay veces abrimos los snaps, y no tenemos como cerrarlos, pues, estos no sirven de mucho para la cocina, verdad, estuve también agarrando esta esponjita, que es de una carita, yo sé que es de verano, pero como les digo, estas son como a compras atrasadas, que estoy ahorita, pero sí ya tengo también muchas más de otoño, también estuve agarrando esta para, para la leche, y ahorita viene el invierno, y me la quise comprar, esta me costó 7.99, y estuve comprando también este otro para, para poner el té aquí, no importa, no sé si es de verano, pues sí, porque es una abejita, pero, pero está bien, a mí me encanta, porque yo tomo muchos té, estuve comprando también este mini bambú, este, para molcajete, pero es de madera, vean, ahí lo agarre en marcha, me estuvo costando 5.99, y pues como les digo, estoy incorporando muchas cosas de madera aquí a la casa, así de que es este, ya se, ya lo abrí, mira, dice bless this kitchen, y tengo, pues ya también, compré también el que viene con las cucharas, yo creo que en un jaúl pasado, lo estuvieron viendo, es este, ay, pero me gusta, porque esto le mix a mi decoración, y sí, vamos a utilizar, también allá en la, en la sala, el color naranja, esperan los videos de la cocina, del, del comedor, de la sala, que eso va a estar precioso, usted no se lo puede perder, bueno, esto, y dejen, ahorita les muestro algo, algo, estuve agarrando varias velas, ahorita la, BAM, BADY BEYONS, que sería esta, pero pues esta, no, sería esta, miren, ay, esto huele riquísimo, huele a, a, a calabaza, a, a canela, esto huele riquísimo, esta yo creo que la voy a, la voy a estar poniendo en la sala, esta, y pues esta costó 24.50, también estuve agarrando esta otra, oh my God, esto huele a una delicia, esta, verde como los colores que voy a poner ahorita, y miren que preciosa está, ah, está preciosa, ah, huele riquísimo, oh my God, si usted estuviera aquí, o no, usted se daría cuenta de lo rico que huele esto, estuve comprando esta otra, también, que este, porque pensaba poner algo como cafecito, todavía tengo el otro baño, miren esta, mmm, esto huele a canela, huele riquísimo también, se lo voy a querer para el otro baño, estuve comprando varias cosas en la BAM, BADY BEYONS, estas las compré ahorita para esta temporada, pero estuve comprando otras fuera de temporada, para ahorita, ahorita que pasó el verano, porque, bueno, tal vez para ustedes, en su país, ya, tengo como alergia al polvo, y entonces, este, ya pasó el verano, pero aquí, no mi gente, aquí todavía está haciendo un calor, terrible, hoy estuvo a 115, o sea, el verano de aquí no se ha ido, el verano de aquí se va hasta, noviembre creo, no sé, pero es una cosa horrorosa, se lo voy a decir, pero bueno, miren mi esponjita, esta la estuve agarrando ahí en Lowe's, donde agarramos la Vacuum, la 2 Vacuum, la LG Samsung, sí se la recomiendo, la verdad, esto está excelente, toda ama de casa debería tener esa LG, está preciosa, si es de que nada, mi gente, por estos momentos, el video es todo por el día de hoy, creo que en esta semana voy a estar subiendo dos videos de dos jaúl, este es el primero, la primera parte, para ahorita la segunda, pero ahorita ya van a ser casi las 12, y aquí su amiga necesita dormir, yo me levanto a las 4 de la mañana, trabajo todo el día, salgo hasta las 4, 4 y media de la tarde, vengo llegando a las 5 a mi casa, y un poco, es un poco cansado, así es de que mil disculpas, verdad, por la ausencia, pero ya saben, aquí siempre estamos, si mis videos son de su agrado, regálenme un like, déjenme un comentario, que fue lo que les gustó de todas las compras que hicimos, que son atrasadas, y las de ahorita, todavía faltan más, este, más cosas que compré ahorita para, para este otoño 2022, así es de que no se los pierda, estamos empezando una season, que está preciosa, a mí me encanta todo esto, y más que todo, navidad, así es de que nada, mi gente, los quiero mucho, cuídense mucho, como les dije, mil bendiciones a usted, a toda su familia, mil gracias por estar aquí, mil gracias por su apoyo, mil gracias por vernos, mil gracias por ser parte de nuestra bella y preciosa familia, mil bendiciones a cada uno, y recuerde, aporte amor, bye. Bueno, mi gente, continuamos con las compras, estuve comprando esta bella, no sé para cuándo lo voy a usar, pero me gustó mucho, porque tiene pestañas, es en color negro, y me estuvo costando en un Marshall 7.99, estuve yendo a la BAM BADDY, y estuvimos comprando, entre yo y mi esposo, verdad, muchas cremas, muchas cosas para la casa, como velas, este, aromatizadores, champú, estoy comprando estas cremas, que estaban a buen precio, estas huelen riquísimas, es un honor que a mí me encanta, voy a ir colocándolas aquí, esta que es esta misma, que les acabo de enseñar, esta es de Apo, todo esto huele riquísimo, ustedes saben, esto huele excelente, y pues estuvimos aprovechando ahorita las especiales, me estuve comprando esta tacita, miren que preciosa, en Hobby Lobby, me gustó, esta estuvo costando como doce dólares, pero estaba al cincuenta por ciento, o sea, habíamos tenido como en seis dólares, estuvimos comprando este acondicionador, compramos cuatro botes, estos son acondicionadores, pero también estuvimos comprando todos los champús, estuvimos comprando cuatro de cada uno, creo que estos estaban como, no recuerdo, no recuerdo como estaban, pero ustedes saben que siempre para el verano hacen una venta loca ahí, y hay que aprovecharlo, cuando se puede, esta yo creo que estuvimos comprando, miren, hay más todavía, son como, estuvimos agarrando seis cremas, seis champú, champú como cuatro acondicionadores, acondicionadores, jabón, a mí me encanta como huelen estas cremas, y este es un jabón, que viene junto con la crema, huele, uff, riquísimo, miren, estuvimos comprando varias, esta dice Hello Beautiful, esta huele riquísimo, esta no la, ay, pero es que todo esto huele rico, todo esto huele rico, huele riquísimo, huele riquísimo, y porque el precio regular, valen casi 16 dólares y solo agarra una, pero creo que estaban como al 80% a 75, algo así, verdad, quería compartir con ustedes estas compras, porque para decirles de que cuando hay estas compras, pues hay que aprovechar, ¿verdad? voy a subir mi bolsa aquí, no quiero estarme agachando, disculpen, estuvimos comprando, como les digo, seis cremas de cada olor, miren, estos son los jabones, jabones, cremas, estuvimos agarrando estas, también de este olor, vean, subimos agarrando jabones de mano, este que huele a vainilla, este, este otro que huele a coco y vainilla, son diferentes, a mí me gusta mantenerlos ahí, siempre, siempre, este es como para el verano, pero lo puedo usar para, para el otro año, 2023, 2024, no, no le hace, miren, este otro, este agarre dos, agarre cuatro jabones de cada olor, no se los quiero mostrar todos, porque son muchísimas bolsas, y miren, esta otra también, esta huele riquísimo, ya la, ya la estuve usando, y estos son los olores para poner así como en la pared, y huelen riquísimo, este es de strawberry, este es de, ah, de melón, me gusta este, porque este es de mango, es como así para el verano, cítricos, me gustan mucho los cítricos, cítricos para el verano, y, pues, estas, estuvimos agarrando como cuatro, como les digo, de cada olor, así es de que, estas son las compras que estuvimos haciendo ahí en la, Bam, Baddy, World, so, también tengo compras que estuve haciendo en la Victoria's Secret, en la Victoria's Secret, estuve agarrando unas, pijamas, eh, no se las voy a mostrar, ropa interior, eh, brasieles, eh, había también, leggings, estuve agarrando como, tres, leggings, y muy bonitas, pues, ya se las voy a mostrar, estuve agarrando esta, hermosa carterita, que este aquí puse, la llave de mi carro, verdad, y, me gustó mucho, porque, miren, sirve para aquí, pero me gusta también, porque así no se me pierde, se me pierde, este, monito, ah, cuando fui a la amiga, mi esposo me lo compró, y, pues, nada, y, pues, nada, es más, aquí puedo vender, tarjetas de crédito, eh, no se, todas las tarjetas, aquí, aquí, no se, papel, son papeles de compras, a veces, esta, ahorita, ahorita les voy a mostrar las leggings, miren, estuve agarrando esta, que esta la agarró en la pink, ahí está, les recomiendo esta leggings de ahí, porque no, no se les, ve su ropa interior cuando se las ponen, y son bien cómodas, esta está de abajo así, pero, esta la estuve agarrando, ah, también, en la pink, ahí está, y, pues, mi talla de esto, también, es small, a mí no me gusta dar la ropa así, toda, no sé, como se dice, afloja, aguada, porque, no estoy acostumbrada, y, y me siento incómoda cuando me pongo una ropa así, y, y esta otra, que tiene aquí también, anaranjado, miren, que bonita, dice, aquí en la pink, estuve agarrando esta, y, esta, la estuve agarrando, ahí, en, Victoria's Secret, miren, es esta negra, la estoy agarrando, me gustó muchísimo, este de que, aquí está, y toda mi ropa interior, que estuve agarrando, ahí está, estuve agarrando, quiero mostrarles, esta bolsa, que estuve comprando, en la Costco, esta bolsa, a mí me encanta, porque, miren, es de papel, es como de papel, miren, como para ir a ser mandado, está perfecta, para no andarse llenando, tanto de, de tantas bolsas, y todo eso, porque a veces, yo me lleno de bolsas, y no sé dónde ponerlas, y pues nada, mi gente, continuamos, con las, compras, de la segunda parte, ahorita, del haul, verdad, espero que les haya gustado, a mí me gusta comprar, leggings, porque, son muy cómodas, muy cómodas, y a mí, a veces, lo que me gusta andar, no es tanto, me gusta vestirme elegante, y todo, pero, me encanta, me encanta, quiero mostrarles algo, que estuve comprando en Amazon, que son los que ando puesto, pero miren, mi gente, esto, es una belleza, que, como ven ustedes, amé estos zapatos, tengo muchas cosas de Amazon, que les quiero también, traer un haul, estos me estuvieron costando, alrededor de 52 dólares, pero miren, que preciosos, me encanta el tacón, todo, esto me encanta, me encanta, porque es una plataforma, porque no te cansa, y yo sé que ustedes digan, ay, sabe, muy grande esos zapatos, ay no, a mí me encantan esos zapatos, así de que nada, mi gente, continuamos, guau,